Oye Mbappé, mejor dame los penales, no te creas como yo, que no somos iguales Te crees el mejor y no tienes razón, cuando de la Champions no ha salido ni campeón ¿Qué me va a hablar el tobillo de cristal? Mientras que yo juego, tú estás en carnaval Oye tú Neymar, aquí no eres ni el segundo de la Champions, no, pero sí campeón del mundo Hey Tortuga Ninja, dime qué haces tú aquí, y es que por dinero no te fuiste a Madrid Yo estoy con Messi ya que somos muy amigos, y sería mejor si te fuera así yo Y esta es la guerra de París, de Neymar contra Mbappé, y los penales tiro yo, cállate tú, yo soy mejor Esta es la guerra del París, de Neymar contra Mbappé, a ti te falta más nivel, yo soy amigo de Lionel Lilian Mbappé, así es como me llamo, en el PSG, aquí soy el puto amo Oye tú Neymar, tu hipocresía me impresiona, también por dinero tú te fuiste a Barcelona Eres malcriado, te crees dueño del club, tú no eres más que yo, yo tengo trayectoria Messi y yo somos mejores que tú, a ti te falta mucho para entrar en esta historia Mira quien lo dice, quien habla de malcriado, has llegado tarde gordo y también muy embriagado Ya te superé, por si no lo recordabas, revisa tú mismo la pasada temporada Parece por contrato que tú tiras los penales y no entiendo por qué, si todito tú los fallas Mejor deja lanzar a la gente que si sabes, no te fuiste a Madrid porque no tenías a Gaia Hablas tú de a Gaia, es que te fuiste a Barcelona porque tú no soportabas en la sombra ya de Messi Ya estás acabado porque el tiempo no perdona, eterno segundo y siempre a la sombra de Messi Y esta es la guerra de París, de Neymar contra Mbappé Y los penales tiro yo, cállate tú yo soy mejor Esta es la guerra de París, de Neymar contra Mbappé A ti te falta más nivel, yo soy amigo de Lionel Siempre fútbol Wacoco Music